Comenzando el día con Dios Comenzando el día con Dios Iniciamos La pregunta es ¿Por qué dice la lámpara? Antes que la lámpara se apagara Dice cuando la lámpara se estaba apagando Aparece Dios Esa lámpara tenía dos cosas dentro de ella Aceite y fuego Si se estaba apagando No era porque el fuego quería Sino porque no había aceite Pero lo inexplicable que dice Y Dios aparece Se muestra cuando la lámpara se estaba apagando Antes que se apagara el fuego Se presenta Dios Y le habla a Samuel Hablar de la lámpara Que luego voy a hablar más detalladamente Representa muchas cosas en la Biblia Lámpara es a tu pie mi palabra Pero la lámpara aquí Que estamos leyendo Representa al ungido de Dios Una de las cosas que representa esta lámpara Es al ungido Escogido por Dios Por ejemplo Por ejemplo David Representaba lámpara a Israel En el libro de 2 de Samuel 21 Dice Volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel Y descendió David Y su siervo con él Y pelearon con los filisteos Y David se cansó Y un gigante se levantó Para matar a David Y dice la Biblia Que un sobrino de David De los hijos de Sarvia Tomó y mató al gigante Y de esa forma libró Que David muriera ese día Y cuando los hombres se dieron cuenta Que David iba a morir Y que pudo haber muerto Lo reunieron y le dijeron No saldrá tú A la batalla ya con nosotros No vaya a ser que la lámpara de Israel Se apague Ellos consideraban a David Como una lámpara encendida Porque David era un hombre Conectado con Dios Así que la lámpara En esta historia No solo representa Nuestra vida espiritual Sino que representa A Elit Un hombre ungido y apartado Pero una lámpara apagándose Alguien diga aleluya Alguien diga aleluya David dijo en el Salmo 18, 28 Tú encenderás mi lámpara Jehová mi Dios Alumbra mis tiendas Una vez más Vemos que he confirmado Que David Es como una lámpara Entonces cuando habla De que la lámpara Se estaba apagando No solo representa El fuego en el altar También representa Que Elit De alguna forma Su vida espiritual Estaba en decaencia Y se estaba apagando Por eso es que Dios A quien le habla Y a Samuel Y no a Elit Alguien diga aleluya Puede alguien Alabar a Dios Diga conmigo Gloria a Dios Entonces la lámpara Te representa a ti mismo Cuando eres llamado Eres ungido Cuando la lámpara Se apaga Ocurren cosas Ocurren cosas Raras Lo primero Es que la lámpara Apagada Le da paso A la oscuridad En la casa Y cuando tu camina En la oscuridad Espiritualmente Camina sin revelación Y comienza A torpecer Y hacer cosas Esto es torpe Cosas que no debe De hacer Cosas que no debe De decir Cuando carece Revelación Y luz de Dios En tu vida Tu vas a actuar De forma incorrecta Porque esta como En una oscuridad Mas cuando la lámpara Esta sobre tu cabeza Y el fuego Esta sobre tu vida Tu camina en luz Aunque todo lo que Te rodece A ti niebla Tu te puedes levantar Por encima De cualquier controversia Y de cualquier proceso De cualquier batalla Que te enfrentando Porque la luz de Dios El fuego de Dios Esta contigo Y esta sobre ti Mira el que te queda al lado La lámpara Encendida Trae revelación A tu vida Job dijo lo siguiente Quien me volviese Como en los meses pasados Como en los días En que Dios Me guardaba Cuando hacía Replandecer Sobre mi cabeza Su lámpara Job dice Que cuando la lámpara De Dios Estaba incendida En su cabeza Era guardado Por Dios Era guiado Por Dios Era dirigido Por Dios Por eso Hoy yo creo Que alguien vino Para que le enciendan La lámpara Alguien vino Con el único Hace poquito aceite Que le queda Pero esta noche Alguien puede entender eso Lo que están ahí En las redes Usted que está en Youtube Dios te conectó Porque esa temporada De fuego apagado De fuego apagado Tiene que terminar En tu vida En tu matrimonio Y en tu ministerio En tu pastorado Alguien diga El fuego Va arder En mi vida En mi casa Y en mi familia Denle ese aplauso A Jesús A su nombre Y mira lo que dice Le voy a leer más Cuya luz Yo caminaba En la oscuridad Mira lo que dice Job Eso está en Job 29 2 Y dice Sobre mi cabeza Estaba tu lámpara Y cuya luz Yo caminaba En la oscuridad No usted tiene que entender Lo que Job Está diciendo Job está diciendo Yo estaba en oscuridad Pero no me preocupaba Había coronavirus Pero yo no me turbaba Mil caeran a mi lado Y a mi diestra Pero a mi no me llegarán Yo estoy bajo la luz de Dios Yo estoy bajo el fuego de Dios Job dice Había oscuridad Que me rodeaban Pero no me daba miedo Porque su lámpara Estaba en mi cabeza Y su lámpara Era luz Para yo caminar Su lámpara Me revelaba Por donde tenía que Moverme Entonces Dios Te traigo aquí Para decirte Lo siguiente Dice Cuando el favor de Dios Velaba por mi Mira lo que dice Job Que cuando la lámpara Está encendida El favor de Dios Vela por él O sea El favor de Dios Está buscando Como hacerte favor Sigo paro Y dice Job Velaba sobre mi tienda Cuando aún estaba conmigo El omnipotente Job dice El omnipotente Estaba conmigo Con su lámpara Encendida Entonces la lámpara Encendida Nos representa A nosotros Y representa Nuestra vida Espiritual La lámpara Apagada O encendida Nos representa A nosotros Pero el fuego Representa La unción La presencia De Dios Al Espíritu Santo En nuestras vidas Agradecemos a Dios Por esta palabra Y a ti Por escucharla Acompáñanos mañana Porque comenzando El día Con Dios Es lo mejor Comenzando el día Con Dios Comenzando el día Con Dios Ayúdanos dando like Y compartiendo Además invitamos a dejar Tu comentario O petición de oración O petición de oración